Para evidenciar la intensidad con la que los vientos helados han azotado a Estados Unidos, este aficionado de las medias blancas decidió dejar su playera en la intemperie durante la noche y la recogió totalmente congelada. Tanta confianza ha adquirido Luka Doncic esta temporada que ya se da el lujo de anotar desde la línea de tres sin la necesidad de usar las dos manos. Increíble. Luego de lesionarse el tobillo ante el Manchester United a principios de 2019, el goleador inglés Harry Kane ya trabaja en su rehabilitación para volver lo antes posible a las canchas. Así recordaron los Dodgers de Los Ángeles al legendario Jackie Robinson, ícono del equipo angelino y del béisbol mundial, con motivo de los 100 años de su nacimiento. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!